Sí, se puede ganar mucho dinero por internet y en este caso voy a hablar de mi caso concreto de cómo generé 12.000 euros gracias a una página web y el programa de Google AdSense. Son dos cosas que para mí han sido fundamentales en el cambio de mi mentalidad y del emprendimiento hacia el mundo del e-commerce. Pero bueno, vamos a ir paso por paso. Y antes de nada, quiero dejar claro que el mundo de la monetización web con Google AdSense y el SEO es muy complicado, pero mucho. Hay que tener mucha paciencia para tener unos pequeñitos resultados. En este caso voy a hablar de una página que me generó 12.000 euros en solo un mes y a día de hoy está generando entre 7 y 9.000 euros al mes. Es verdad que Google AdSense paga muy bien en ciertas temáticas, pero hay que tener en cuenta que para alcanzar este volumen de facturación en solo un mes, tienes que tener un tráfico muy estable, muy bueno y de un idioma preferiblemente inglés. Por tanto, vamos a hablar poco a poco y voy a desarrollar cómo logré esto. Google AdSense es un programa donde nos ayuda a los editores a monetizar, por ejemplo, páginas web, vídeos de YouTube, incluso aplicaciones móviles. Google AdSense es una herramienta que conecta gente que se quiere publicitar con nosotros los editores. Ellos son intermediarios los que sirven los anuncios en las diferentes páginas, vídeos, etcétera, como hemos dicho. Ellos dan unos formatos de anuncios predefinidos, por ejemplo, 300x300, 300x320, incluso anuncios automáticos. Hay anuncios automáticos que a mí me gustan mucho, que se llaman anuncios viñeta y después tenemos anuncios ancla. Los anuncios ancla son los que se ponen debajo de la página web, que los veréis en los footer de las páginas, es decir, la parte de abajo pegados, que deslizáis y los veis y los anuncios viñeta o interstical, que también los llamo así, son anuncios a pantalla completa y que salen a pantalla completa cuando haces clic en alguna sección de alguna página web o de alguna aplicación móvil y te sale un anuncio que te lo tienes que ver durante 5 o 10 segundos. Ahora, este tipo de anuncios hasta hace un año escasito solo era para dispositivos móviles, pero es que ahora también está para ordenador. ¿Y por qué me gusta tanto el anuncio viñeta? Porque tiene un RPM muy, muy bueno y muy alto, porque obliga al usuario a ver el anuncio completo y se paga muy bien ese tipo de anuncios. ¿Y qué es el RPM? Bien, si no sabes qué es el RPM, es cuánto pagan por cada mil visitas que recibes. Es una estimación de lo que vas a ingresar gracias a mil visitas en tu página web. Este RPM se calcula a base de diferentes criterios algorítmicos, pero realmente a nosotros los editores nos pagan por el CPC. La gente que haga clic en la publicidad de nuestras páginas, de nuestras aplicaciones móviles o incluso en YouTube, en este vídeo si te sale publicidad y alguien le hace clic, esos ingresos van para el editor. Sabiendo esto y sabiendo ya un poquito más que es el RPM y el CPC, hay que tener en cuenta que en todos los nichos no son iguales. Es decir, no es lo mismo un nicho de mascotas que un nicho, por ejemplo, hablando de automóviles. En el tema automóviles tenemos una sub-temática. Tenemos automóviles, pero dentro de los automóviles tenemos, por ejemplo, recambios, tenemos venta de automóviles, tenemos alquiler de automóviles y, por ejemplo, en el mundo de los animales, pues también tenemos un amplio abanico para hacer páginas web, desde comida de animales a consejos de animales, etc. ¿Por qué quiero decir esto? Porque no es lo mismo hacer una página de una cosa que de otra. Se pagan mucho más ciertas temáticas que otras. Es verdad que, por ejemplo, la temática de animales se paga a 2-3 euros, por ejemplo, y en la temática de automóviles a lo mejor se paga a 7-8 euros. Y estoy hablando en el idioma español. Pero si cambiamos al idioma inglés, estos RPM se duplican, incluso en algunos se triplican. Es decir, pasaríamos de estar llegando a 8-9 euros cada 1.000 visitas a 15-16 euros cada 1.000 visitas. Por tanto, en el tema de creación de páginas web, yo me decanto siempre por el idioma inglés. Intentar siempre enfocar a ese idioma y a Estados Unidos, que es donde mejor se paga los anunciantes. Porque yo creo que si inviertes tanto tiempo en levantar un nicho para que después te estén pagando tan poco, no merece la pena el tiempo invertido. Pero también es verdad que si entras en el mercado estadounidense a hacer SEO, vas a tener muchísima más competencia que en cualquier otro idioma. Pero se puede lograr. Por otro lado, es muy importante colocar bien los anuncios dentro de nuestra página web. Google Adsense nos permite colocar, como hemos dicho, los anuncios de manera manual o automática. Yo los coloco de forma manual siempre. En modo automático solo dejo uno, que es el viñeta. El ancla nunca lo utilizo, no me gusta. Ni tampoco los anuncios laterales que lanzaron hace poquito, tampoco me gustan. Los anuncios manuales los coloco siempre debajo del título, debajo del primer H2, en mitad del texto, en el penúltimo párrafo y por último coloco unos recomendados. Casi siempre lo hago de esta manera, dependiendo del nicho donde esté trabajando. En esta página web, que estamos hablando de 12.000 euros al mes, solo puedo decir que las páginas tienen un anuncio y algunas páginas tienen incluso dos anuncios y viñetas. Y ya está. Es la página que menos anuncios tengo y más ingresos me está dando. También es verdad que es una página que me entra mucho tráfico de calidad de Estados Unidos de manera orgánica. Pero espera, orgánica. ¿Qué significa manera orgánica? Que lo escucharéis mucho en los vídeos que hablan de monetización o de cualquier cosa. La manera orgánica o de manera natural es la gente que visita tu página web, tu comercio electrónico de manera natural a través de los buscadores. Este tráfico es el mejor que te puede entrar en tu página web porque la gente ya va con una intención de búsqueda predefinida de antes. Por ejemplo, tú cuando te anuncias para vender un producto, estás incitando al cliente a entrar a tu página web a través de un anuncio, un creativo, etcétera. Pero cuando viene de Google ya viene pensando en el producto que quiere comprar y si cae en tu página web la tasa de conversión será mucho más alta que si entra a través de un anuncio. Por ese tipo de público es tan tan bueno tanto en e-commerce como en SEO o en cualquier otro tipo de sector. Por eso recomiendo siempre luchar por el tráfico orgánico en los buscadores. Cada vez es más complicado. Google nos quita cuota de mercado, todo el mundo lo sabe, ahora quiere metería, pero bueno, ahí seguimos luchando para conseguir la mayor cuota de mercado a través de los buscadores, ya sea Google, Yahoo, Bing. Otra de las preguntas que hace mucha gente es ¿cuánto paga Google AdSense? Ya como he dicho, depende del nicho y del idioma en lo que estés enfocando. No es lo mismo hacer una página hablando de comidas para animales, gatos, etcétera, que tendrá un RPM de 1, 2, 3 euros, que hablar por ejemplo de una página de automóviles de recambio que puedes monetizarla a través del programa Google AdSense, incluso podrás hacer afiliación con enlaces a Amazon o tener un contrato privado con cualquier página de repuestos de automóviles. Hay muchas formas de lograrlo, pero en mi caso los 12.000 euros que facture, que cuando digo facturar no significa que haya ganado, a eso hay que quitarle impuestos, pero ya está. Yo no tengo redactores, yo no tengo gente que tenga que pagarle para hacer SEO, ya que todo lo que hago en el mundo del SEO lo hago yo por mi cuenta y no tengo a gente de terceros que tenga que pagarle. Pero en mi caso fue un ataque a long tails, a idioma y un nicho que me gusta muchísimo y por tanto logré esa increíble facturación. Que también es verdad que fluctúa, depende del mes, no es lo mismo el mes de enero que el mes de diciembre, porque depende del mes me pagan más o me pagan menos. Es decir, que mi mejor mes casi siempre suele ser septiembre-octubre y con eso facturé 12.000 euros. Pero después se me quedan a lo mejor 7.000, 9.000 euros dependiendo del mes. Pero es que estamos hablando de una página web que no necesita actualización y que está en pasivo totalmente. Es increíble. Además de esta página he replicado lo mismo en otros tipos de sectores y de nichos que también me va bastante bien. Pero en este caso quería hablar de Google AdSense, quería hablar de Google AdSense aplicándolo un poquito a lo que viene siendo en mi caso. Como siempre he dicho, no me considero una persona más especial de los que están viendo este vídeo, pero yo hace 3 años no tenía ni idea de lo que era el SEO, Search Engine Optimization, que viene siendo todas las herramientas que aplicamos para mejorar el posicionamiento web. Una vez que aprendí a hacer SEO, es decir, posicionar una página web y conseguir el tráfico, después aprendí a monetizarlo y Google AdSense fue la herramienta que más me gustó. Hay muchas formas de monetizar páginas web, ya sea con anuncios, como siempre digo, Google AdSense o Ezoic, o también tenemos afiliación, o también tenemos venta de productos, venta de cursos, etc. Hay muchas formas de monetizar el tráfico. Lo difícil es conseguirlo. Después también podemos conseguir tráfico de otras maneras. Una vez que recibimos tráfico orgánico, podemos quedarnos con ese tráfico. ¿Cómo nos quedamos con ese tráfico para después que vuelva a nuestra página web? Pues, por ejemplo, con Mail Marketing. Podemos solicitarle que se suscriban a una newsletter, podemos decir que se suscriban a nuestros pop-ups y mandarles notificaciones móviles. Podemos ofrecerles diferentes formas de estar siempre conectados con nuestra página y enviarles noticias, eventos que vayan surgiendo para que vuelvan a nuestra página web. Y crear así unas visitas recurrentes que nos ayudarán en el posicionamiento. Ya que tanto las señales de recurrencia como las de social, por ejemplo, visitas de Twitter, Instagram de manera natural, creando un branding alrededor de una página web, hace que la posición suba. Y eso está más que demostrado. Por tanto, una vez que yo fui logrando escalar a través de Longtail, lo segundo que hice, creación de redes sociales para decirle, Hey Google, esta página web tiene redes sociales que además son activas, que nos visitan a través de ellas, que hay gente que interactúa en nuestra página web. Ya no es solo una página web que la visita de manera orgánica a la gente para hacer consultas. Es una página web que se está convirtiendo en marca y necesito que esta marca vaya mejorando las posiciones. Pues así fue con el paso del tiempo, las redes sociales, las visitas a través ya de manera orgánica, directa, porque la gente cuando le gusta una página web, se guarda tu página web, la apunta en cualquier lado, la deja en marcadores y la sigue visitando, si le ha gustado tu página web. Por eso es tan importante ofrecerle una buena experiencia al usuario. Entonces, tenemos las visitas orgánicas, tenemos las visitas directas, tenemos las visitas a través de redes sociales, llamadas sociales, y tenemos todo este tipo de visitas que nos van a favorecer en la monetización de nuestra página web. Todas ellas van a ver nuestros anuncios y posteriormente Google AdSense nos va a pagar. Eso es lo que tanto nos gusta. Y a través de todas estas herramientas fue como conseguí facturar 12.000 euros en solo un mes gracias a una página web. Espero que te haya gustado este vídeo, que sepas un poquito más sobre Google AdSense, herramientas de monetización y cómo monetizar una página web. Si te interesa este tipo de vídeos o quieres que haga vídeos similares hablando de casos particulares que me hayan pasado tanto en e-commerce como en SEO o cualquier otra cosa, dímelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo y recuerda, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo.